Pedro es ingeniero de sistemas de una empresa. Allí recibe una llamada para solicitar un servicio. La empresa lo envía al lugar contratado en una zona rural. Aló, buenos días. Le habla Pedro. Buen día, amigo. Requiero un servicio de reparación para un sistema de seguridad. Está ubicado en la vereda Parale, cerca de la ciudad. Claro, sí, señor. Deme la dirección e iremos hasta allá. Mientras Pedro se traslada a la zona del servicio, cuando llega a las indicaciones dadas, observa que el celular no tiene cobertura de señal. Ah, no tengo señal. No encuentro la dirección del lugar. El extorsionista, al detectar que no tiene señal, llama a la empresa aduciendo que tiene secuestrado a Pedro y exige dinero para dejarlo en libertad. Tenemos secuestrado a Pedro. Para dejarlo libre, debe pagar 30 millones de pesos. Haga una consignación por un giro. Tenga cuidado. Delincuentes están engañando a través de los falsos servicios para extorsionarlo. Cuando reciba llamadas a su empresa, verifique quién y de dónde lo llaman. Recuerde, comuníquese al GAULA de la Policía Nacional a través de la línea 165 y denuncie. Absoluta reserva. Yo no pago. Yo denuncio.